¡Ay! Esa música la vamos a tener, pero mirá, oye, mirá, yo quiero agradecerle porque hay un nuevo, un nuevo, un nuevo sponsor, un nuevo acompañante que es... Ahí está Ferretería. ¡Ay! Mirá que me dejó mal ahí la calza, pero ahí abajo. ¿Quién tenemos ahí? Ferretería Yelén. Es nuestro, nos acompaña a partir de hoy Ferreterías Yelén. Ahí es una ferretería de mucha confianza y se dedican todo lo que tiene que ver con la construcción. Todo lo que vos necesites para tu casa, para construcción, para arreglos, para esto, todo lo vas a encontrar en esta hermosa ferretería Yelén. Construcción. ¡Ay! Y queda en circunvalación ahí, cerquita. Dice de acercarme que lo quiero mirar, acercarme que lo quiero mirar porque yo no le leo bien desde acá porque sabés que tengo los problemas. No lo estoy... A ver, me acercá, me acercá, me acercará ahí. ¿Vos lees, Julie? No, Julie no lee. Bueno, yo después lo voy a leer. Vamos a ver. Urquiza 1470 Sur. ¡Acá! Antes de llegar a circunvalación lo tenemos, así que podemos ir. Yo tengo que ir a comprar, sí, tengo que ir a comprar unos clavos porque quiero colgar unas macetitas que me van a quedar hermosas. Y mira, vamos a visitarlos, Vanessa, y le vamos a hacer un videíto a nuestra... Quiero mandar a la ferretería que ayer le mandé un beso por el día de la ferretería. Le mandamos a la ferretería a Yelen, pero a nuestro querido Fede, que me arregló el tanque, a mi vecino. Sí, y a su mujer, Daniela. ¡Daniela, Daniela! No es Daniela Pinardi, es Daniela. Y nosotros, con un beso a Daniela de la ferretería de mi barrio, nos vamos a ir. Hasta mañana te espero hoy, 16.30, Parque de Rivadavia. Ahí, a entrenar, a entrenar. ¡Hasta mañana! ¡Chau, chau! Dime la verdad, cariño mío, si crees que el destino otra vez nos unirá.